¿Qué tal? Buenas tardes. Le presento el corte de noticias de PlanoInformativo.com. Los casos y asesorías que se han realizado a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tienen un 80% de efectividad, aseveró el delegado estatal Daniel Rodríguez Cruz. En entrevista, en contacto informativo, el delegado de esta nueva dependencia que desde el martes 26 de noviembre abrió sus puertas en la capital, informó que el objetivo de la misma es apoyar a los contribuyentes en los diversos conflictos que pudieran tener con la autoridad fiscal. Y el titular de la Dirección Estatal de Protección Civil en el Estado, Gerardo Cabrera Olivo, señaló que aunque San Luis Potosí no ha sido determinado como una zona sísmica, el gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, ha instruido que se coloquen sismógrafos en diversos puntos de la zona huasteca a fin de mantener un monitoreo puntual de los movimientos telúricos que han ocurrido últimamente y que en la mayoría de los casos no han sido perceptibles. El funcionario comentó que el último temblor ocurrido el domingo en el municipio de Tamazunchale no causó ningún daño. Sin embargo, San Luis Potosí obedece a la normatividad que indica la Dirección de Protección Civil a nivel nacional a fin de mantener el monitoreo y tener listo un plan de contingencia. Los restauranteros y su equipo de meseros no deben condicionar la propina en la que muchos incluyen en las cuentas de los comensales e incluso sugieren que sea de un 10% del consumo, aseguró lo anterior la presidenta local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Beatriz Izaguirre Ruiz, quien mencionó que esta sugerencia se ha realizado de manera constante a los restauranteros. Esta y toda la información que surja a partir de este momento usted la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Que tenga usted muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.